El senador Naidinov tiene la palabra. Sí, presidente. Bueno, creo sinceramente que estamos discutiendo un proyecto de ley de blanqueo en un contexto, desde lo económico, que no es casual ni fortuito. Un contexto que es consecuencia directa de medidas absolutamente desacertadas tomadas por el gobierno en los últimos tiempos y que han roto todos los pilares que han cimentado del 2003 hasta el 2007 lo que el propio gobierno denominó el círculo virtuoso de la economía, sustentado en superávit gemelos, en un tipo de cambio competitivo y en la acumulación de reservas. En el periodo que va desde el 2003 hasta el 2007, la salida de divisas en nuestro país promedió solamente 2.800 millones de dólares por año. La pregunta sería, ¿qué ha pasado? Bueno, había inversión, las reglas de juego eran absolutamente claras y fundamentalmente la gente recuperó la confianza, que es un elemento central en materia económica. Pero algo pasó, se generó un quiebre. Algunos dicen que fue el conflicto del año 2008 por la 125. Lo real y concreto es que a partir del año 2007 y fundamentalmente del 2008, se generó un proceso que no pudo ser frenado de crecimiento del proceso inflacionario. Y así como en el 2003 al 2007 la inflación promedió un promedio del 9,4%, del 2008 hasta el presente tenemos un promedio real de la inflación del orden del 21%. ¿Y qué ha hecho el gobierno con respecto a la inflación? Bueno, no atacó las causas. Desde nuestra mirada atacó las consecuencias. Y tomó medidas o decisiones absolutamente desacertadas. Y creo que en economía uno de los grandes desaciertos que se puede hacer es no afrontar la realidad o negar la realidad. Y uno de los principales errores del gobierno fue la intervención del INDEC para mentir justamente con las estadísticas. Y por más que los números se dibujen o se intenten dibujar los ciudadanos también son conscientes cuando la inflación viene y viene para quedarse. Porque no se puede tapar el sol con las manos. Entonces este proceso inflacionario generó dos consecuencias directas perversas. Por una parte la licuación del salario o del poder adquisitivo de los trabajadores y por la otra la pérdida de competitividad del tipo de cambio que fue uno de los pilares centrales que ha generado el motor del crecimiento y desarrollo que ha hecho referencia al miembro informante cuando trataba de decir que estas medidas tienden justamente a eso, a recuperar la senda del crecimiento y del desarrollo. Pero no solamente nos quedamos con una alta inflación, sino que también se lo sumó a una tasa de interés fuertemente negativa. Entonces, alta inflación, tasa de interés fuertemente negativa que generó el aumento de las fugas de divisas. Entonces, de la fuga de capitales de 2.800 millones de dólares del 2003 al 2008, pasamos del 2008 hasta el presente a un promedio, si lo promediamos con los datos que nos expresaba el senador Gerardo Morales, a un promedio de 15.000 millones de dólares por año de fuga de capitales. Y esto provocó también en el 2011 una caída de reservas en el Banco Central. ¿Qué ha hecho el gobierno ante el incremento de la fuga? Tomó otra medida que también fue desacertada, el control cambiario, con el propósito de frenar el atesoramiento de los argentinos o el refugio de los argentinos ante la pérdida de poder adquisitivo del propio peso en el dólar. ¿Cómo terminó el control cambiario? De la peor manera, tampoco pudo frenar el drenaje o la salida de capitales. ¿Qué nos propone el gobierno? Bueno, lo que el gobierno nos propone es una nueva medida, un nuevo blanqueo. Ahora, con ese cepo cambiario, la fuga de capitales desde que se instaló el cepo hasta el presente, es una fuga, mejor dicho, que no ha cesado, e inclusive las reservas han caído en el orden de los 7.000 millones de dólares con otros valores, con otras cuestiones adicionales que sí son importantes, con la caída marcada del sector inmobiliario, con un proceso de desinversión y con tasas de inflación en expectativas de crecimiento. ¿Qué implica este blanqueo? Por una parte, reconocimiento de la crisis económica, es decir, el blanqueo, en el círculo virtuoso, no hablábamos de blanqueo, sino que con el tipo de cambio competitivo y con una economía superavitaria, el ciudadano confiaba. Yo escuchaba a la senadora de mi provincia decir por qué justamente estas cosas no ocurren en Brasil, por qué en Brasil la gente atesora en reales, por qué la gente confía en su propia moneda. Bueno, puede ser, como lo decía el presidente del bloque del oficialismo, que hay una cuestión cultural, hay una historia en la Argentina que tiene que ver con la inflación y que cuando la inflación, el ciudadano percibe que viene para quedarse, bueno, el refugio es resguardar el poder adquisitivo de su propia moneda, no hablo de los paraísos fiscales, no estoy hablando ni de los paraísos fiscales, ni estoy hablando de los que las pesan, estoy hablando del ciudadano que trata de refugiar el valor de su propia moneda que se licúa todos los días con los procesos inflacionarios. Bueno, en países serios, en países previsibles, que no atacan las consecuencias con parches, sino que atacan las causas con medidas reales y creíbles y contienen la inflación, bueno, por eso la gente se vuelca al real, se piensa en la moneda local como así también en alguna oportunidad en el periodo de crecimiento del 2003 al 2007, cuando las reglas de juego eran claras, la fuga de capitales prácticamente eran inexistentes si tomamos esas cifras. Bueno, entonces, me parece a mí que nosotros, esto es el reconocimiento del fracaso económico de estas medidas que son absolutamente desacertadas. Pero también quiero decir dos, tres cositas puntuales en cuanto al blanqueo, porque mucho se ha dicho y se han explayado. En primer lugar, que esto es un blanqueo inédito, porque elimina todo tipo de penalidades. En segundo lugar, no tiene tiempo, no tiene, es decir, puede ser prerrogable cuando la Presidenta lo decide. Es decir, es un sine die, digamos. Así como hoy nace, mañana puede darse continuidad. Y en tercer lugar, y esto sí que es novedoso, a diferencia de los blanqueos anteriores, obliga fundamentalmente al del 2008, obliga a que los fondos sean depositados en el Banco Central de la República Argentina. En el sistema anterior uno podía exteriorizar capital, es decir, denuncio que tengo una cuenta en el exterior, pago una penalidad del 8%, o sea, denuncio el activo, lo blanqueo de esa manera, pero no lo ingreso, o lo ingreso y deposito en una cuenta o en un plazo fijo o en una inversión inmobiliaria y tenía una penalidad. Acá no hay penalidades. Pero sí acá hay una exigencia, la exigencia de que estos fondos se depositen en el Banco Central de la República Argentina. ¿Por qué lo hace el gobierno? En primer lugar, porque faltan dólares. Fundamentalmente porque faltan dólares. Y en segundo lugar, y acá sí creo que es central y voy a acompañar en esto o aportar a lo que ha dicho la senadora Negri Alonso, es porque está la decisión tomada de fijar una nueva cuasimoneda que es el CEDIN para que pueda ser circulable. Es decir, nosotros vamos a tener los pesos, los dólares y también el CEDIN con la variable en los dólares. ¿Por qué lo decimos? Porque el artículo segundo del CEDIN establece que no solamente es un instrumento endosable y de carácter nominativo, sino que es un medio idóneo para cancelar obligaciones que fueran contraídas en moneda extranjera. ¿Sabe qué significa esto? Que no solamente se puede cancelar con el CEDIN a través de los endosos las obligaciones supuestamente que motivan este proyecto, que es recuperar la dinámica del sector inmobiliario. No, yo también puedo con esto cancelar obligaciones contraídas en dólares estadounidenses. Puedo cancelar un plazo fijo si el día de mañana lo toma el gobierno. Y ustedes me dirán que esto es un disparate. No, no es un disparate. ¿Saben por qué? Porque esta ley es de orden público. Y si la ley es de orden público, están por encima de lo que las partes han pactado. Entonces, necesariamente estamos ante un nuevo instrumento que es una nueva cuasimoneda que creo yo que también se la fija como para que intervenga en el mercado y pueda poner un poco de freno a este desfasaje del dólar paralelo y el dólar oficial. Pero bueno, estas son las cuestiones económicas. Pero más allá del aspecto económico, porque el tiempo se agota y quiero ser respetuoso de los tiempos, yo creo que también hay un trasfondo político. Y me parece que este blanqueo, más allá de todo lo que se ha dicho, cuanto menos es inoportuno desde el momento en que el gobierno lo presenta o en el tiempo que lo estamos discutiendo. Este es un gobierno que en los últimos tiempos está en el ojo de la tormenta, sospechado de corrupción, con empresarios amigos del poder investigados por lavado de dinero, con este nuevo novedoso sistema de plata que se pesa y no que se la cuenta, con denuncias de bóvedas, en fin, cosas que para el común denominador de la gente fueron absolutamente insólitos o quizás nunca se imaginaron. Y en este contexto, con amigos del poder, con empresarios y amigos del poder que están involucrados en maniobras sospechosas de lavado, el gobierno nos presenta este blanqueo. Entonces, este blanqueo, así como está pensado, tiene mucho de impunidad por el sentido de oportunidad. Porque los blanqueos que han funcionado en el mundo, los únicos blanqueos que funcionaron son aquellos blanqueos cuando se lo presentan, pero fundamentalmente cuando los gobiernos tienen confianza. Y la confianza no solamente de a quien gobierna, sino las medidas económicas. Y acá no hay ni confianza en el gobierno, ni confianza en el equipo económico. Con el mayor de los respetos. Hasta tenemos un ministro de Economía que se quería ir. Yo no sé si el reportaje, si es una cuestión de fondo, pero también marca a las claras dónde estamos parados con estos temas. Entonces, creo yo que este quizás sea el último eslabón de la impunidad con los paquetes anteriores que fueron aprobados y que fueron discutidos en este Senado de la Nación. Para finalizar, miren, Presidente, estamos a tres días, sí, a tres días de conmemorarse los 10 años de gestión del kirchnerismo en el poder. Lo que el gobierno ha llamado la década ganada. Yo no quiero reflexionar, porque corre por cuenta de cada sector político, si podemos hablar de una década ganada, de una década desaprovechada, de oportunidades perdidas. Yo me quedo con las cosas buenas y me quedo con lo malo para que no se repitan en el futuro los errores del presente. Lo que sí quiero decir que para este 25 de mayo el gobierno va a terminar su festejo de la peor manera, Presidente. El gobierno que alguna vez nos habló de pluralidad de voces, hoy termina su década pretendiendo muchas voces, sí, pero para que todas digan lo mismo. El gobierno que nos habló y nos convocó a partir del 2007 de más y mejor calidad institucional, termina su década con una reforma judicial que pretende llevarse puesta la independencia del poder judicial en Argentina. El gobierno que nos habló de transparencia y nos convocó a construir un nuevo modelo de país, termina su década manchada de hechos de corrupción. Y alguna vez cuando el expresidente nos habló de ponerle el traje a rayas a los evasores, hoy festeja su década con un nuevo blanqueo para salvar a los amigos del poder. Gracias. 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 Gracias.